Insistimos, hay que acudir a vacunarse. Hoy, por ejemplo, se está aplicando este medicamento para prevenir la enfermedad del COVID-19 en 21 municipios del estado de Chiapas del rango de edad de 40 años en adelante. Se está vacunando en las ciudades más grandes, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, todo el Soconusco. Ya se concluyó esta vacunación de 40 en adelante en San Cristóbal, en Comitán. Y pronto se va a iniciar de 30 en adelante, una vez que se concluya con este rango de edad. Así que acude a los módulos, tú ya los conoces. Esta vacuna evita que la enfermedad escale, por lo tanto, sea muy grave para la salud. Así que recuerda, la vacuna es para todas y para todos. Y además, gratuita, es universal. Vamos a vacunarnos porque eso evita que tu vida y la de tus seres queridos estén en peligro.